Desde que llegó al gobierno el presidente Nayib Bukele, nosotros recibimos el llamado de la Comunidad de la Bretaña. Son más de 700 familias las que pedían ayuda, que por décadas estaban solicitando sus escrituras y no había una respuesta. Quiero decirles que hay 551 escrituras entregadas, se siguen trabajando con las restantes, se sigue solucionando y buscándole respuesta a familias que hay casos complicados, pero estamos trabajando. Y además de eso, estamos ayudándoles a construir su vivienda. Ellos viven con casas de lámina, de plástico, en condiciones no adecuadas. Y en esta ocasión hemos traído una contribución de parte del Gran Ducado de Luxemburgo, un donativo, un regalo completamente, son 4 mil dólares que se le están regalando a esta familia, gracias al Gran Ducado de Luxemburgo, que en el pasado, lastimosamente con la antigua Asamblea Legislativa, estuvimos a punto de perderlos. Y fue hasta la nueva Asamblea que nos ayudaron a recuperar este donativo, este regalo que el Gran Ducado de Luxemburgo le ha dado al pueblo salvadoreño, confiando en el gobierno del presidente Nayib Bukele, porque estamos trabajando de la mano con la gente, de una forma transparente, de una forma dedicada, para que ellos logren cambiar su situación actual de cómo viven. Estamos cumpliendo los procesos. Primero se entregan escrituras, ahorita traemos ayuda para construir sus viviendas, estamos trabajando con cooperantes, en este caso el Gran Ducado de Luxemburgo, también New Story, gente ayudando gente, que ponen contrapartidas para construir una casa como se lo merecen. Estas son familias que no están en una zona de alto riesgo, sin embargo son de extrema pobreza. Son familias que les toca pagar un dólar diario por barril de agua, y si necesitan dos, pues pagan dos dólares. Estamos hablando que son las familias que más caras pagan el agua. Entonces se está haciendo un trabajo completo. Comenzamos con escrituras, luego con arreglar las viviendas, y después viene el agua, ayudarles a arreglar las calles. En fin, el propósito y las indicaciones de nuestro presidente Nachi Fukele es construir comunidades de paz arreglándolas al 100%. Mire, primeramente, de verdad, esto nos esperaba, porque la verdad de las cosas es que cuando uno llega a un lugar, llega a un monte a vivir, llega donde no hay ni siquiera un palo sembrado, es decir, que uno va a poder sembrar en que sea alguna lámina, ponerla. Pues me vine a vivir entre dos palos y una carpeta donde yo me vine a vivir yo sola. No me quise traer a mis hijos porque venían, teníamos miedo de una culebra, de cualquier animal que no pudiera picar, ¿verdad? Entonces yo, para dormir, yo me entraba como un animalito dentro del plástico, ¿verdad? Hacia gata, así, agachada, levantaba el plástico para poder entrar. Tendía un plástico en dos tantos, le ponía palos alrededor, ¿verdad? Donde yo me acostaba, cuando yo me daba vuelta, solo le hacía el agua chacás para un lado, chacás para el otro, cuando me daba vuelta, lleno de agua, en una carpeta. Para todo eso, pues, conforme Dios me fue bendiciendo, yo fui comprando una lámina, fui comprando dos, y así me fui yendo a lograr hacer como unas seis láminas. Ya de allí sí me había en valor traer a mis hijos a vivir. Traía un menor de edad que él tenía, que es como cerca de algunos 14 años, me lo traje a vivir y aquí estuvo conmigo. De ahí que se vino el otro hijo, de ahí la nuera, ahí se fueron viniendo todos a mi casa, y ahí vivir todos apuñados, ahí porque andábamos alquilando, ¿verdad? Pero, sí, gracias al Señor, y gracias a cada uno de ustedes que no se han olvidado de nosotros, han estado con nosotros. Nos llevaban allí, nos decían, ahí viene la humo, ahí viene la humo. Y nosotros todos, yo le decía, hijo, que viene la humo, yo me voy a enfrentar, hijo, pero vos correte. Yo le decía, ¿por dónde se iba a correr? A modo que no me le pasara nada. Y así, vivimos un tiempo de allí para, como le digo yo, nosotros fue de un sufrimiento cuando nos venimos a vivir allí, porque también si uno ganaba para la comida, teníamos que rebuscarnos para alquilar, y en cambio así, pues dejamos de alquilar, ¿verdad? Aunque el agüita lo vamos a traer hasta San Martín para tomar, ¿verdad? Porque hasta allá nos tocó ir a traer las cantaradas de agua para tomar, pero bendito mi Padre, que aquí estoy. Aquí el trabajo lo están haciendo, pero muy bien, ¿verdad? Muy bien, porque anteriormente con los gobiernos con que estábamos, ¿verdad? Ellos vieron solo el bienestar de ellos. Me acuerdo yo que hubo un tiempo que dijeron de que habían encontrado unos barriles de dinero allá en Zacate, ¿qué hicieron con el dinero? A saber, ¿verdad? Que lo repartieron entre todos, quizás, pero no se acordaron de nosotros. Aquí estábamos, ¿verdad? Que nosotros necesitábamos de todos ustedes. Bendito mi Dios, que como le digo, ya están ustedes con nosotros. Y bueno, la fe, siento fe que ustedes van a estar al lado de nosotros. Gracias a Dios, yo les agradezco a cada uno de ustedes y al Señor, pero gracias a Él también, ¿verdad? Por la ayuda, pues, que nos ha dado. Y bendito Dios a cada uno de ustedes, a Fonavipo, y a cada uno de ustedes que han estado con nosotros. Sí, de alegría, de alegría. Primeramente, porque mi enfermedad, tengo azúcar en la sangre. Siento que esto, si esto se va a hacer luego, tal vez yo, ¿verdad? Iré a gozar de esto y si no, pues, quedan mis hijos, ¿verdad? Porque sí me siento enferma, he estado enferma todo este tiempo, ¿verdad? Y esto ha sido para mí una alegría, como le digo yo, de esto no he esperado. Primeramente, la alegría que llevé cuando nos entregaron la Escritura. Ahora otra alegría que ya no vamos a vivir en polvo, ya vimos vivir en Bahamas, diferente, ¿verdad? Y gracias a cada uno de ustedes. Estas son mis palabras y le doy gracias a cada uno de ustedes. Fermilicia Martínez García.